Eliana Cecilia Santo Brasic, jurada por Dios y la Patria sobre los santos evangelios y la constitución de la Nación Argentina, desempeñada con lealtad y honradez, el cargo de Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto, para el que habéis sido designada, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la constitución de la Nación y la constitución de la provincia, si así no lo hicieres, Dios y la Patria os lo demanden. Gracias a todos por estar aquí, me siento sumamente honrada por este cargo que convocó el señor Gobernador y el Gobierno de la provincia y espero hacerlo con toda la responsabilidad y la seriedad que este cargo implica. Bueno, Cecilia, la verdad que se viene en tiempos convulsionados, no solo teniendo en cuenta lo acontecido en la Secretaría de Gobierno, sino también en otras dependencias y en otras direcciones. ¿Cuál es el objetivo de mejorar un poco la imagen del gobierno de la provincia? Bueno, vamos a trabajar, sí comparto lo que usted acaba de mencionar, son tiempos complejos, pero bueno, la convocatoria a ocupar este cargo también tiene que ver con comprender que estamos dentro de un sistema de medios donde el gobierno es un gran gestor de información, los medios, cada uno en su tipo también lo son, la audiencia, los periodistas y si podemos trabajar todos en conjunto, cada uno respetando y valorando el rol de todos en este sistema, creo que se puede mejorar lo que acabas de plantear. ¿Hubo alguna indicación del gobernador en torno a lo que fue esto de las declaraciones de García Goyena, de hacer arrodillar a los medios? Primero no comparto para nada las declaraciones y en las charlas previas a la asunción de este cargo, sí hablamos con el gobernador, quien tiene muy en claro que hay que respetar la libertad de expresión, los medios cumplen su rol, como decía, en este sistema de medios y en ese sentido mi posición respecto de esto es respetarlos, respetar lo que cada uno haga desde el lugar que ocupa, los periodistas, los medios y no comparto. ¿Se va a confirmar a los directores de esta área? Entiendo que sí, no hemos hablado de ningún cambio y bueno, conozco a todo el equipo al que aprovecho esto, todavía no me pude encontrar con los chicos, a quienes conozco hace un tiempo, pero son un gran equipo de trabajo, vienen haciendo muchas cosas, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, así que primero reunirme con ellos para poder ajustar o acordar en realidad. ¿Pensaste, Cecilia, en llamar a los medios, llamar a los periodistas, digo, para comenzar justamente tu sitio, tu gestión? Desde luego, sí, sí, me parece que es una, con muchos de ustedes nos conocemos, con algunos empresarios todavía de los medios, entonces me parece que es pertinente poder reunirnos y conocernos y que puedan conocer algunas de las propuestas que vamos a llevar adelante que están sujetas al plan de gobierno, por supuesto.